Muy buenos días desde el Ayuntamiento de Barbastro, fieles a nuestra cita festiva, para contarles los momentos anteriores al inicio de las fiestas de Barbastro, con el chupinazo que lanzará el mantenedor de las fiestas, Luis Masgrao, con el pregonero, que hoy tendrá connotaciones especiales, porque se cumplen 75 años de pregones y de pregoneros, y además un apunte, hoy Felipe Salinas, tal como dijo en la entrevista festiva que hemos ido pasando estos días, ha incorporado un nuevo elemento que antes no tenía, pero que era tradicional también para el pregonero del Vero, lleva paraguas, no era muy habitual, pero hemos observado ahora que junto con otras cosas se ha traído el paraguas, no porque haga mal tiempo, que no lo hace, hace una temperatura ideal, un sol extraordinario apropiado para la fiesta de Barbastro, para el comienzo de las fiestas, pero eso sí, lleva, recordando a los hermanos Torrente, tal vez porque los 75 años se cumplen hoy, pues lleva, como decimos, el paraguas. En la cabalgata del pregón que nos acaban de facilitar ahora mismo, hay 45 entre vehículos, grupos, bandas, los gigantes, los cabezudos, por cierto, que hoy casi todos los que subieron hace 15 años a la cima de la neto llevando a Ferranco y Ferranca nos acompañarán también en el transcurso de la cabalgata del pregón y formarán todos juntos, solamente faltará uno que falleció, pero los demás estarán con nosotros. Así que ya vamos a ver, por aquí tenemos muchos invitados, está el alcalde de Barbastro, está también el alcalde de Huesca, la senadora Begoña Nasarre, en fin, muchos invitados para un comienzo de fiesta que se presenta espectacular. Bueno, pues vamos con el alcalde de Barbastro, buenos días. Decíamos que aunque no va a llover, pero porque hace una temperatura excelente, si te fijas, el pregonero del Vero, Felipe Salinas, este año ha incorporado el paraguas, que es una de las cosas tradicionales que llevan los hermanos Torrente. Tal vez lo haya hecho en homenaje y en recuerdo a los hermanos Torrente, pregoneros del Vero, que hace 75 años, hoy, comenzaron a salir por las calles de Barbastro. Yo supongo que sí, Felipe es un hombre muy detallista, muy de hombre de costumbres, muy conocedor de las tradiciones, porque no en vano siempre ha vivido en el centro de nuestra ciudad, en la Plaza del Mercado, y por tanto es una persona que cualquier detalle, cualquier cosa que pueda añadir a esa tradición nuestra, que es el pregonero, yo supongo que lo habrá hecho y lo habrá hecho en honor a quien fueron también sus vecinos cercanos, que fueron los hermanos Torrente. ¿El alcalde de Barbastro afirmaría que ahí a las 12 hubiera 800 peñistas, como estaban el sábado pasado, en el Coso y Plaza Aragón? Indudablemente, afirmaría para cualquier cosa. Si bien es verdad que desde que se cambió la alternativa y el pasacalles no sale desde Avenida Ejército Español y se trasladó al Polio Deportivo Municipal, casi en las instalaciones deportivas, pues siempre hay gente que ya vaya directamente allí porque están las carrozas, están todo, y acude menor gente a la plaza de aquí de la Constitución. El año pasado había un poquito más de gente porque era domingo y este año, nuestro primer día de fiestas cae el día 4, pero evidentemente, pues como ya este año, ya las propias peñas, por añadir e ir para el inicio de lo que es el Interpeñas, en el día 2 hicieron una concentración en el Paseo del Coso, a mí me parece extraordinario que las fiestas, la juventud y la gente que quiera participar saca también sus fiestas, y en este caso yo creo que fue una iniciativa excelente del Patronato Municipal de Fiestas, secundada, apoyada y propuesta por todas las peñas de nuestra ciudad. ¿Cómo se viven las pre-fiestas hasta ahora, Antonio? Bueno, pues ha habido ya... ¿Algún se hay? Sí, pues bueno, yo el día, primer día, el Interpeñas, perdón, el chupinazo alternativo fue un éxito, durante dos horas y pico, pues estuvieron por el centro de nuestra ciudad, con la música, divirtiéndose la gente joven, se trasladaron al Interpeñas, en este caso en el pabellón de la institución ferial, donde por lo que comentaron, había muchísima gente, ¿no? Y estamos hablando de que es el doble de lo que era la carpa el año pasado, ¿no? Es decir, son 2.000 metros contra aproximadamente 1.000 que tenía la del año anterior, por tanto, bueno, ayer no sé, no le he preguntado todavía al concejal de fiestas cuánta gente había, pero también hubo ronda de bares por la tarde con las peñas, que se hacen dentro de su programación, y luego pues estuvo el Festival de Jotas, que hubo, yo creo que la actuación fue extraordinaria, con Nacho del Río y el grupo folclórico que la acompañaba, y luego también pues hubo muchísima gente, a las 11 y media, a las 9 y media de la noche comenzó, y hubo bastante gente, ¿no? Porque me hace un poquito más fresquito, que cuesta más aguantar la gente, pero vamos, hoy espero que las temperaturas se mantengan por la noche y podamos participar de esa extensa programación que en el día de hoy, primer día de las fiestas hay. Pues muchas gracias, alcalde Barbastro, tenemos muchos invitados, ¿un deseo final antes de lanzar el chupinazo? Bueno, pues que aprovechemos todo el día de hoy, desde aquí, desde el día 4 al día 8, que nos divertamos, que participemos en todos los eventos, en todos los actos, y que creo que, bueno, pues que hagamos un poquito de convivencia en la calle. Muchas gracias, con ese deseo vamos a continuar, tenemos también aquí al pregonero, hombre, Felipe, buenos días. Buenos días. Comentamos con el alcalde que hemos observado, que tal vez sea como recuerdo conmemorativo de 75 años, hoy sí, no porque haga mal tiempo ni va a llover, hoy sí llevas el paraguas. Sí, hombre, ya puestos en esta efemérides, pues vamos a recuperar aquello que Enrique Torrente llevaba, que era como algo emblemático, y de paso, pues, hombre, también se pueden hacer rogativas para después de la vendimia. Hoy va a ser un momento o momentos distintos a los de otros años, por aquello del recuerdo a los hermanos Torrente, a Emilio Fagarnés también, los dos ya no están en estas fiestas, y luego, bueno, en recuerdo a todos los que han hecho posible pregones y pregoneros. Efectivamente, yo creo que es un momento siempre, pero sobre todo en estos momentos o en estas fechas de tener un recuerdo por ellos, porque gracias a ellos, pues, hemos llegado a los 75 años y esperamos estar más y sabemos coger el testigo de ellos y la afición, la ilusión y también la forma de hacer las cosas. ¿Ya conoces a tu pareja, burro o burra? Pues no lo sé este año lo que toca, el año pasado era un burro y era de fraga y era muy joven y se movía mucho, pero bueno, a ver este año que nos toca. Pero vamos, tenemos un buen escudero, José Manuel, que vamos, que domina la situación. Muchas gracias a Felipe en estos compases iniciales de la fiesta de Barbastro. Vamos también con más invitados, porque es que hoy tenemos también a Jaime Facerías, está el alcalde de Huesca, hay alcaldes de varias localidades del Somontano, están también las damas de las fiestas, están las ferranqueras, en fin, hemos visto también por ahí a Luis Malgrado, como es natural, en fin, tenemos un elenco de gente dispuesta a pasarlo bien en estos inicios de las fiestas. Jaime Facerías, ¿cómo se viven estos inicios? En fin, no ya como vecino de Estadilla, sino además como presidente de la comarca. Bueno, las fiestas de Barbastro siempre son esperadas, al igual que la feria, con mucha ilusión por toda la comarca, porque son unas fiestas que aparte de los de Barbastro las consideramos un poco como nuestras, y la verdad es que hay un abanico de actos para poder disfrutar, pues independientemente del gusto que tenga cada uno, y yo las vivo con ilusión, ya bajaba pues cuando era más joven que ahora, hace muchos años, y la verdad es que cada año bajo y suelo bajar casi todos los días desde Estadilla a las fiestas de Barbastro y desde la comarca, yo creo que todos los vecinos de la comarca las ven con ilusión y con expectación. ¿Hace falta que el presidente de la comarca sea muy festero para llegar a todas? ¿Hombre, a ver, uno se va adaptando con el tiempo, pues vas cambiando de gustos, vas evolucionando, y entonces vamos haciendo y yendo a diferentes espectáculos, uno no va a los mismos espectáculos, ni con tanta entrega, ahora como a los 18 años, pero se hace lo que se puede. Vale, venga, pues vamos a seguir con las invitadas, ir poniéndoos por aquí las damas infantiles de los barrios, buenos días a todas. Buenos días. Mira, ponéos aquí, ponéos aquí, vamos a ver. Decir a todos, os están viendo ahora mismo en directo, hay mucha gente, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que no puede estar aquí en el balcón como vosotras, que está trabajando, que verá las fiestas desde casa. Entonces, ¿qué os parece si mirando a la cámara les decir todas a la vez felices fiestas a los barbastréns? ¡Felices fiestas! Bueno, vamos allá. ¿Qué barrio representas y cómo te llamas? Me llamo Ayla Salamero La Coma y soy del barrio San Juan. ¿Sabes qué pasa? Que yo estuve en la presentación pero no me acuerdo de todos los nombres. Bueno, ¿cómo has vivido las fiestas hasta ahora? Porque las prefiestas, para decirlo mejor. Muy bien. Muy bien. Sí, me han gustado mucho. ¿Y qué es lo que más esperas ahora mismo? Montarme en las carrozas. ¿Y eso por qué? Porque tengo muchas ganas. O sea, tú lo que el año pasado veías desde la calle, ahora lo vas a ver desde arriba. Sí, sí. ¿Y esta muñeca que llevas ahí? Nos la hemos comprado todas igual. Ah, ¿tú vas a la ver? Sí. O sea, ¿os ponéis de acuerdo para estas cosas? Sí. Sí. Bueno, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Abril Sánchez Mora y soy del barrio del Entremuro. Tú estás en casa, que el ayuntamiento está en el barrio del Entremuro. Sí. Bueno, ¿qué esperas de estas fiestas? Pues espero que me lo voy a pasar muy bien, que todos disfruten y felices fiestas. Pero además, tú tendrás que guardar un poco de fuerza, porque luego vienen las del barrio, ¿no? Sí. No vamos a hablar de que el colegio empieza esta semana, ¿verdad? No. Mejor no, ¿verdad? No, no, no. ¿Tú cómo te llamas y de qué barrio? Hola, soy Enma Jiménez Palacios y represento al barrio San Fermín. San Fermín, que este año no tiene carrozas, me dijo Salvador. ¿Qué ha pasado? No sé. Que faltaba un tractor, ¿no? Sí. ¿Para llevar el remolque? Sí. Bueno, pero el barrio ayer, Salvador, tuvo un éxito completo con el Festival de Jotas. Todo queda en casa, ¿no? Sí. ¿Estuviste? No, no pude. No pudiste. ¿Qué tienes, una agenda muy recargada estos días? Sí. Sí. Bueno, ¿tú qué barrio eres? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo María Cruz Moranice, del barrio de San José. ¿San José? Ese es el barrio antiguo de la cooperativa, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te han contado? Tú hablaste con las del año pasado, ¿no? Sí. ¿Y qué os dicen? Pues que lo pasemos muy bien y que nos divertamos. ¿Y eso es lo que piensas hacer? Sí. Oye, ¿has pedido algo al presidente de la Comisión de Fiestas, al concejal Fran? ¿Algo que tú echas de menos? ¿O todo te parece bien? Pues todo me parece bien, estoy muy contenta con todo. O sea, tienes tanta ilusión que te llega hasta aquí arriba. Sí. Oye, hoy has estado delante del espejo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Mucho tiempo? No. ¿Y te gusta? Cuando te has mirado al espejo has dicho que guapa estoy. Bueno, los dragues me gustan mucho. ¿O te lo han dicho en casa? También me lo han dicho. Te lo decimos todos, ¿eh? Bueno, ¿barrio y nombre? Me llamo Jimena Margalejo Andreo y represento al barrio de San Joaquín. Oye, aquí solamente faltan todos los tambores y bombos de la cofradía del Nazareno, ¿no? Sí. Bueno, supongo que Araceli y Jesús deben estar con el pañuelo a punto de secarse las babas de tener una nieta como tú aquí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tu tía? ¿Tu tía qué te ha dicho? Yoli, Yoli, que es como tu agente artístico, ¿qué te dice? Pues que me lo pasé muy bien. Oye, ¿y estos días no te gustaría llevar un cabezudo? Prefieres seguir las carrozas. Prefieres llevar la banda, ¿no? Sí. ¿Y le has dicho algo a tu tía? Oye, tía, que me faltan estas cosas. ¿Le has dicho algo o no? No. Mira que Yoli tiene mucha influencia, ¿eh? Ah, pues yo le diré. Se lo dirás, ¿no? ¿Qué barrio y qué nombre? Soy Pilar Carvez Conoguero y represento el barrio Santa Bárbara. Santa Bárbara está aquí encima. Además, vosotros fue el barrio, el primer barrio que comenzó las fiestas, ¿verdad? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Oye, y entonces, cuando te dicen que tú vas a ser dama de las fiestas, ¿qué es lo que piensas? Alegría. Alegría por todo el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y qué vas a hacer estos días? Pues pasármelo todo, pasármelo súper bien. Y con las damas mayores que ya están por aquí, ¿qué tal los lleváis? Muy bien. Muy bien, bueno. Nos hemos quedado solos otra vez. ¿Qué hacemos? Hola, soy Mar González Castillo, soy del barrio de San Hipólito. Bueno, el barrio San Hipólito que preside Luis. Sí. ¿Lo conoces a Luis? Sí. Sí, te parece buen tipo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué te dijo cuando te nombraron? Pues, no sé, que enhorabuena. Y, oye, ¿y este vestido tan precioso, de dónde lo has sacado? Nos lo ha hecho la modista. ¿La modista te ha hecho un vestido solo para ti? Para todas. Ah, para todas pues igual, ¿no? Para eso es poner de acuerdo, ¿no? Sí. Venga, muchas gracias. Bueno. Con estas no tengo que agacharme. Estas están a la altura todas. Buenos días. Hola. Bueno, hay que preguntar, no solamente por las fiestas, sino cómo se ha pasado la noche. Ha sido dura, pero aquí estamos. Bien, bien. A ver, dile a la gente quién es y a qué barrio representa. Yo soy del barrio San Joaquín. Y, bueno, hoy estamos en el Chupinazo, que es el primer día de las fiestas. Y, bien, hoy inauguramos. ¿Quedan fuerzas? ¿Eh? Sí, quedan fuerzas. Quedan, quedan, quedan. Al día cuatro. Quedan. Vamos a repartir las fuerzas para los ocho días. Oye, ¿cuánto rato has estado ante el espejo? Di la verdad. Mucho. Mucho. Y, ¿prefieres ir hoy por la mañana así y estos días con tejanos o no? ¿Cómo se presente? Como caiga, ¿no? Sí. Bueno. No pasa nada. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Nombre y barrio para que la gente que está en casa, que seguramente ya te ha visto y te conoce, pero no recuerda. Yo me llamo Alba La Buena y soy del barrio San Fermín. Del barrio San Fermín, que este año ya lo comentábamos con las pequeñas. Qué lástima, no hay carroza, un barrio tan tradicional como el vuestro, ¿no? Este año nos hemos quedado sin carroza. Bueno, nos hemos quedado sin carroza, pero tenemos aquí una... No tenemos alarta más. Eso, me la has quitado de la... Me la has sacado de la... ¿Qué te dice Salvador, que es un hombre que está en casi todos los detalles? Que nos lo pasemos genial y que lo disfrutemos mucho. Bueno, estará en los gigantillos por lo menos, ¿no? Y Salvador por ahí rondando. Salvador este año no estará. No, pero... ¿Ha huido? Que ayer se rompió la rodilla. Bailando. Y está en el hospital. Vaya, pues mira. Y no estará este año. No lo sabíamos, pero, hombre, Salvador te diría que todo sea por la jota, pero tampoco es eso. Ya. ¿Y cómo se presentan las fiestas? ¿Muy diferente ser dama a ser de a pie? Diferentes, pero igualmente geniales. Bueno, seguimos. Vamos allá. Buenos días. Hola. Bueno, esto no es igual que en el escenario. Aquí puedes estar más distendida, ¿no? Sí, aquí es muy diferente. Nombre y barrio que me están diciendo que tenemos poco tiempo. Soy del barrio de Entremuro. Bueno, ya le he dicho a la pequeña que hay que guardar energías porque luego hay en las fiestas del barrio, ¿no? Sí, ahora he seguido en las fiestas del barrio. Bueno, ¿y en Casa Sánchez qué se dice? Felices fiestas a todos, que lo pasen muy bien. Pero ha habido... Bueno, tú que ya tienes experiencia porque en aquella casa habéis pasado ya por estas cosas. Mi hermana, yo... Todos. ¿Y eso se comenta en plan familiar o qué? Bueno, sí, sí. ¿Y qué se dice? Ha disfrutado las fiestas. Bueno, seguimos. Buenos días. Buenos días. ¿De qué? ¿Por qué barrio andamos? El barrio San José. ¿Y el nombre? Mira, ya tienes ahí al presidente del barrio aprovechando que estás aquí. Bueno, el barrio San José que las fiestas prácticamente han estado a la vuelta de la esquina. Tú enlazas todo seguido, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido todo seguido. ¿Y te parece... Te gustan las fiestas de Barbasso o prefieres las de tu barrio o te quedas con las dos? Hombre, con las dos. Son diferentes. Unas son más familiares y las otras son más a lo grande. ¿Qué tal ha ido la noche en el Interpeñas? Bien, bien, bien. ¿A tope? A tope. ¿Pero te has fijado un horario o no? Hoy un poco antes, pero tampoco he dormido mucho. De todas maneras, los momentos emotivos de estar en la carroza, pasear por tu Barbastro, que te digan y que digas tú tirando bolas no está mal, ¿eh? No, está claro que sea. Merece la pena. Bueno, buenos días. Buenos días. Casi no me acuerdo ni de qué barrio eres ni de qué nombre, pero dilo. Soy Lucía Jordán del barrio San Hipólito. Ah, ¿tú eres Lucía Jordán? Sí. Mira, pues yo no había caído, ¿eh? Es que el otro día con tejanos y con gafas ibas como diferente. Ya, ya. Bueno, tu madre algo me dirá, pero hombre, ¿cómo no conoces a la gente de casa? Pero bueno. Ya, ya. ¿Cómo se presentan las fiestas y sobre todo cómo han sido las prefiestas, Lucía? Pues las prefiestas son muy buenas. Oye, ¿ha habido libertad de horarios en casa o no? Sí, sí, de momento sí, no pasa nada. No me dicen nada. O sea, tu padre y tu madre te han dado libertad, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues nada, pasármelo muy bien y disfrutar. ¿Y a quién te ha peinado así tan guapo? Por mi peluquera, Ana Sese. ¿Peluquera? ¿Y en casa no te has atrevido? No, no. Bueno, ¿algún recuerdo especial estos días? A los barbastrenses, a las siestas, en fin. Sí, pues eso, que se lo pasen muy bien y nosotras más, que lo disfrutaremos. Venga, muchas gracias, Lucía. Mira, nos hemos quedado solos otra vez, ¿eh? Pero bueno, solos, pero bien acompañados los dos. ¿Nombre y barrio? Me llamo Marta Priego y vengo del barrio Santa Bárbara. Santa Bárbara, que fue el primero que empezó el ciclo de las fiestas, por lo tanto, tú ya estás preparada para todo lo que caiga. Preparadísima. ¿Sí? Sí. ¿Qué te ha dicho Sergio Gavina allá arriba? ¿Te ha dado instrucción de comportamiento? ¿Que representes bien al barrio? Que lo vas a hacer seguramente. Sí, pero sobre todo me ha dicho que disfrute, porque esto solamente se vive una vez. Hombre, que Sergio es un buen tipo y estas cosas las tiene muy claras. Por supuesto. Muchísimo. ¿Te gustan las fiestas? Muchísimo. ¿Hubías incorporado algo? Mejor no ponerte en esa aprieto, ¿no? Exacto. Venga, muchas gracias. Bueno, seguimos con personajes de las fiestas de Barbastro. Vamos a ver si recogemos a Luis Felipe. ¿Dónde? Luis Felipe, alcalde de Huesca. Hombre, esto, señor alcalde de Huesca, no es San Lorenzo, pero tampoco está mal. No, no está mal. Barbastro es una ciudad importante en la provincia de Huesca y es bueno que los alcaldes participemos de los inicios de las fiestas y estemos juntos, porque están juntas las ciudades, lógicamente. Además ha venido bien acompañado por Begoña, ¿no? La senadora. No es muy habitual ver senadores por aquí, ¿eh? No, Begoña Nasar es una senadora que le gusta estar en el territorio y le gusta estar con los vecinos de las diferentes ciudades de la provincia. Y por lo tanto, bueno, pues es una buena compañera de viaje para venir al inicio de las fiestas de esta ciudad. Esto es una especie de oasis en medio de los líos del partido, ¿no? Bueno, sí, nos tocará a los autoristas vivir un momento, como siempre, que hay primarias y hay procesos internos de cierta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo confío en que los procesos democráticos se resuelven siempre bien. ¿Qué desea Luis Felipe a los Barbastroenses? Les deseo unas felices fiestas y que, como hacen cada año, hagan unas fiestas para que podamos venir de fuera a vivirlas con ellos de una forma sana, muy participativa y muy saludable. Muchas gracias por si nos acompaña, si nos trae a Begoña, se lo agradecemos. Bueno, Luis no ha fumado en toda la semana pensando que a lo mejor tiene que enchufar el cigarro al cohete para lanzar y para participar en un momento festivo importante para un Barbastroenses. Luis Malgrado, buenos días a estas horas, cuando ya estamos a punto de comenzar las fiestas oficiales. Buenos días y, sí, evidentemente, no he fumado en toda la semana ni en los últimos 30 años, que lo dejé hace tiempo, por razones obvias, que siendo médico es muy mal ejemplo esto de fumar. Y aquí estamos ya expectantes, esperando que en el lanzamiento del cohete vaya todo impecable y, bueno, pues prender la mecha con emoción y con alegría. Luis, el balcón del Ayuntamiento no es tan alto como la cima de la Neto, pero tampoco está mal. ¿Uno, un Barbastroense como tú, sueña con un momento como este? Hombre, sí, la verdad que cuando me dijeron que entre las tareas de mantenedor era la de lanzar el cohete, pues bueno, siempre he estado muy expectante y con mucha ilusión de vivir este momento que va a ser, pues bueno, de altura, desde luego. La vista desde aquí, de la plaza llena de peñistas, con todo el bullicio que ello conlleva, pues va a ser un momento que nunca he vivido y muy emocionante para mí y especialmente alegre y muy, 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 muy feliz. Por cierto que el pregonero ha incorporado el paraguas, algo que llevaban los hermanos Torrente que después no se llevó. Pues sí, bueno, la verdad que los hermanos Torrente son una institución y creo que los Barbastroenses tenemos que estar muy orgullosos de estos 75 años de pregones y de todos y cada uno de los artífices de esos pregones, los que lo elaboraban y los que durante la mañana del día 4 lo iban leyendo por la calle, pues no solamente el que iba montado en el burro recitando los versos, sino también los que iban al lado en apoyo logístico. La verdad que es una tradición muy bonita, que a mí me encanta y que creo que todos los barbastroenses debemos hacer todo lo posible por darle continuidad porque es una de las tradiciones más hermosas que tienen las fiestas de Barbastro. Pues felices fiestas, al mantenor de las fiestas. Bueno, todavía quedan los ojos abiertos sin legañas para este momento después de dos noches de Interpeñas. Los ojos más abiertos de lo esperado desde luego, sin legañas y con muchísima ilusión de que arranque ya las fiestas oficiales, disfruta de la programación. De que las peñas lo pasen bien, los barrios, la gente de la ciudad, todos aquellos que vienen de fuera a pasar estos días con nosotros, disfruten, que el tiempo nos acompañe y que todo sea un éxito. No me ha sumado al balcón, pero ¿hay tanta gente como el sábado en la Plaza Aragón y Cosón? Es improbable que eso sea así. Desde luego ese pasacalle prechupinazo, como lo queramos llamar, pues todo eso se reunió a 1.500 personas y es un éxito de las peñas, es un éxito del ayuntamiento, que le echaron unas manos a la organización. Y bueno, son ideas de estas innovadoras y nuevas que van surgiendo cada año, que hay que valorar mucho, porque dan un resultado excepcional. ¿Como para repetir? Como para repetir, desde luego. Bien, pues ahora sí nos queda un minuto para terminar con Begoña. Bueno, hemos dejado al final la guinda Begoña, que nos acompaña. ¿Habías estado alguna vez en las fiestas de barraso, pero sobre todo desde el balcón del que se lanza el chupinazo? Desde el balcón estuve el año pasado. O sea que tú ya repites. Sí, soy reincidente, me gustó tanto que he venido otra vez. ¿La senadora es festera? ¿Eh? ¿Si eres festera? Un poco, claro, hay que ser fiestera, sí, sí, sí. A mí me gustan las fiestas de Huesca, las fiestas de Barbastro, las fiestas de Monzón, las fiestas de todos los pueblos de la Coma. Nos decía Luis Felipe que hay que estar aquí. Sí, hay que estar. Y luego una especie de oasis político para vosotros, ¿no? También, también estar con muchos compañeros, pero sobre todo estar con toda la gente y la convivencia. Y a mí me gustan estas fiestas porque son unas fiestas que se viven mucho en la calle, como luego vamos y vemos a todas las carrozas, las peñas y es muy... Bueno, tú ya vienes entrenada de San Lorenzo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, vengo entrenada. Venga, ¿un deseo a los de Barbastro y la Comarca? Oye, pues que pasen unas muy felices fiestas dentro de la convivencia, al respeto de todos los barbanteses y de todas nosotros, que lo pasen muy bien y que disfruten, que se lo merecen. Que empiezan, esta fiesta es justo, empiezan, acaba el verano y la verdad que te permite coger justo este mes de septiembre, que empieza todo, el curso, el curso político, te lo empieza, te ayuda a cogerlo con alegría. Bueno, pues que cuando vuelvas a Madrid te lleves el recuerdo de las fiestas que has vivido este verano, entre ellas San Lorenzo y Barbastro. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya no nos queda tiempo para más entrevistas, así que nos vamos directamente al balcón para los momentos culminantes. Bueno, pues ya no nos queda tiempo para más entrevistas, así que nos vamos directamente al balcón para los momentos culminantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí cuando... Esperamos a que se me la sirven... ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Barbastrenses, comarcano, hoy cumple el fregón sus 75 años y por eso los Barbastrenses todos nos felicitamos. En estos años pasados han sido varios los pregoneros que con su amor a Barbastro han sabido bien pregonar las fiestas de esta muy noble, leal e insigne ciudad. Un recuerdo agradecido a los hermanos Torrente que durante 29 años fueron pregoneros. No os hemos olvidado y os tenemos muy presentes. Sin olvidar a Emilio Fajarnés y a José D, su escudero. Los dos nos habéis dejado feliz y grato recuerdo. Nuestras fiestas de Barbastro, aunque ahora son en septiembre, dentro del año hay también fiestas buenas y alegres. La Feria de la Candelera no es fiesta laboral, pero por supuesto que es fastiva y tradicional. Antes era el rey de la feria el cerdito de engordar, ahora son las tortugas, peces, hámster y pájaros para cantar. La azada y el azadón eran muy solicitados, ahora como pican pocos, están ya casi olvidados. La fiesta del carnaval nos da la oportunidad de poder ser diferentes poniéndonos un disfraz. La exaltación del tambor enaltece a la juventud por el interés que ponen y por su buena actitud. Demuestran su disciplina, trabajo y preparación y logran con todo ello una bella ejecución. Incluso los más pequeños se empiezan a tocar solos, sin miedo y con decisión emocionan a todos. El día de las charangas es un día que se espera por los que estamos aquí y los que vienen de fuera. Llenan la ciudad de música, de juventud y color, derrochando la alegría que llevan en su interior. Dedicamos nuestras fiestas en junio a San Ramón porque nos manda la historia honrar al Santo Patrón. Las fiestas de San Ramón rinden tributo especial dándole su relevancia al deporte local. Este año las hogueras no se quemaron el 20, al final se retiraron por el mal tiempo presente. Para asar la longaniza, como no había brasa, el que la quiso comer la tuvo que asar en casa. Los esponsales de doña Petronila son la historia revivida de esta reina por la cual Barbastro es famosa y conocida. Con las calores pasadas que sufrimos ya en junio, no hicieron falta saunas para sudar de lo lindo. Solo nos faltó cantar como hacían las cigarras y de tanto tomar líquidos por dentro todo bailaba. El Festival Polifónic de Música Independiente soló en tres escenarios y se hizo más presente. Los festivales del vino no son solo festivales, es un encuentro gozoso con familia y amistades. Magia, teatro, risa y música son el broche perfecto para unas noches alegres diseñadas con acierto. El mantenedor de las fiestas de este año es don Luis Masgrau, médico y experto en montañas que lleva el nombre de Barbastro hasta las cumbres más altas. Hace ahora 15 años a los gigantes Ferranco y Ferranca, a la neto los llevaron y don Luis Masgrau estaba entre el grupo que treparon. Azucena, Bardagía, Alonso, Barbastrensi y Entremurana ha sido elegida entre las 100 mujeres tops de España. Ha cumplido 500 años nuestra esvelta catedral, monumento referente de esta nuestra ciudad. Salir a la calle en fiestas es una súper gozada, pues están de la las gentes y hasta se ven nuevas caras. Pasacalles de carrozas y en la tarde coso blanco, la ciudad está en la calle participando en los actos. Las damas en sus carrozas, desbordantes de alegría, saben que son muy hermosas y regalan sus sonrisas. Músicas muy alegres de diferentes estilos sonarán estas fiestas para alegrar los sentidos. El arte también tendrá su lugar en el programa, destacando la pintura con los pintores de fama. Teatro también habrá como es tradicional. Veremos dentro de un taxi las cosas que pasarán. Una comedia flipante del grupo Malebreakers para todas las edades, que será el día 7. Este año los pequeñines no van a pasar muy bien. Dorgorito, Batiburrillo y hasta duendes también. La Jota nos emociona cuando la oímos cantar. La tierra donde se nace nunca se puede olvidar. Habrá gran corrida de toros y, como suele decirse, con permiso de la autoridad y si el tiempo lo permite, Escribano, Fortes y Michelito, una terna que viene con ganas de triunfar y que será difícil de olvidar. A nuestra Madre del Cielo el día 8 honraremos y en nuestra ofrenda filial flores y peticiones le haremos. Presente la ronda de montaña que cantan la Jota, hacen llorar a los viejos y alegren a la gente moza. Celebran su 25 aniversario recuperando raíces e identidad de los aragoneses de manera magistral. Que las paséis muy felices, os desea el pregonero. Y que os divirtáis alegres sin gastar mucho dinero. Barbastro, ferias y fiestas en el 2017. Sal a la calle y verás que la gente se divierte. ¡Felices fiestas! Aplausos Y si, a ti hay un rato mirándote, que voy a bailar contigo y que cumpliré en el trabajo llamándome nuestra vida y con el amor tú, tú, tú eres mi marido, soy el de chás me voy a tocar, me voy a ir a tocar solo tú, 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 tú eres mi marido, en la mano que digo te enamoraste con mino que yo no amar el солн before yo te amo yo te amo El Partido 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 El Partido